Muy emocionada porque, bueno, después de mucho trabajo con todo el equipo del Hogar EMAUS en San Carlos de Bariloche, con el Padre Pepe y con todo el equipo aquí del Ministerio de Desarrollo Social, junto a las legisladoras Valdebenito, Julia Fernández y Alejandro Marinao, hemos trabajado mucho este proyecto que hoy se aprueba en primera vuelta, que es de protección a las personas en situación de calle, muchas de las que viven en espacios públicos y que necesitan de él justamente una política pública que los ampare, que les permita acceder a todos los derechos que tienen como sujetos de derecho. Fundamentalmente el proyecto lo que trata es, por un lado, de campañas de concientización respecto del trato de las personas en situación de calle, como así también que puedan tener el acceso rápido a documentación, a una casilla de correo gratuita y, por supuesto, prioritario, el acceso a todos los programas sociales de la provincia de Río Negro para el resguardo de todo lo que tiene que ver con la educación, el hábitat, la salud. En general, las personas en situación de calle sufren de problemas de consumos problemáticos y por eso se necesita la articulación con los centros de salud, con los centros de adicciones. Así que lo que armamos aquí con este proyecto de ley es, de alguna manera, ordenar el trabajo que se venía desarrollando y uno de los requerimientos del proyecto también es hacer un relevamiento en la provincia de Río Negro para ver cuántas personas hay en situación de calle, qué perfil tienen, cuáles son los problemas que atraviesan, porque sabemos que no es una causa sino varias causas. Así que, bueno, hoy se aprueba en primera vuelta, estamos muy emocionados porque esto es, siempre digo, es el corolario de un trabajo de muchos años, el hogar Emmaus en Bariloche arrancó en el año 2008, hoy atienden a más de 100 personas, hoy hay otro hogar en el Bolsón, que trabajan en conjunto, el Obispado, la provincia de Río Negro, los municipios y el Gobierno Nacional acompañando. Así que es el corolario de mucho trabajo y con el deseo de que esta política pública se lleve adelante, así como tenemos la Ley Nacional, fortalezca lo que ya se está desarrollando y que todas las personas en situación de calle tengan su amparo y su reinserción, porque lo que tratamos no es que estén en los hogares sino que se reinserten en sus familias. Y otra de las iniciativas que presentó su bloque es el de parto humanizado. Un proyecto muy importante del legislador Alejandro Marinao, que es la adición a la Ley Nacional, que fundamentalmente el objetivo es que todas las mujeres puedan tener un parto como desean, sin ningún tipo de violencia obstétrica, que en Río Negro, si bien es una provincia pionera en todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres en el parto, tenemos lamentablemente hoy muchas situaciones de violencia, han salido en los medios de comunicación, el último recuerdo en Roca de una mamá con distintas situaciones de maltrato respecto de lo que significa el antes, el durante y el postparto en las mujeres. Así que, bueno, también es una alegría porque esto sabemos que va a fortalecer el trabajo conjunto que se realiza con todos los centros de salud, con los hospitales, en Río Negro, fundamentalmente donde la mujer y donde su hijo o hija sean los sujetos derechos y protegidos en función de los deseos y de lo que quiere la mamá. Antes, uno hace muchos años y todavía sucede en la provincia, uno siente que le dicen anda para acá, sea allá, y no tiene posibilidad ni de opinar ni de ser escuchada. Así que, que el equipo de intervención de los centros de salud y de los hospitales fundamentalmente tengan en cuenta el deseo de la mamá y sea protegido por ley.